hola mi nombre es william alfonso lópez política y en este vídeo tutorial les voy a explicar cómo crear diagramas organigramas con microsoft word también aquí se le llama insertar en la pestaña insertar y es un gráfico smart art para crear los organigramas o los diagramas damos clic y escogemos uno entre todas estas listas aquí tenemos múltiples opciones en lista de forma de lista en forma de proceso en forma de ciclo de jerarquía de relación de matriz de pirámide o para insertar imágenes por ejemplo vamos a hacer uno de proceso y vamos a escoger este primerito por ejemplo vamos a darle doble clic y nos aparece para comenzar a copiar nuestro texto aquí le vamos a dar cualquier palabra vamos a darle word excel y powerpoint como por ejemplo y vemos que aquí nos lo va copiando si necesitamos más damos enter y él nos sigue creando si necesitamos eliminar alguna con el borrar normal o con el suprimir borra para cambiar vamos aquí en la parte superior en diseños podemos ir cambiando de uno a otro para que escojamos el que más nos parezca conveniente aquí le muestro más diseños que tienen por ejemplo este tenemos este según lo que necesiten lo pueden ir seleccionando por ejemplo vamos a dejar este que es algo algo raro y aquí en el estilo de marcar podemos escoger qué estilo queremos si lo queremos a costado si lo queremos de distinto forma aquí el estilo ya cada uno se lo se lo da vamos a dejar por ejemplo este y aquí le podemos cambiar los colores si queremos queremos que sea que sea que sea de rojo que sea colores verdes que sea colores azules y podemos escoger lo que deseamos listo espero que haya sido de mucha utilidad para que puedan realizar el taller listo